hola qué tal amigos aquí me encuentro de nuevo con un nuevo compartimiento esperando y le sea útil y aquí vamos a ver cómo alimentamos nuestros hogares nuestras viviendas con dos servicios que nos brinda la compañía de luz como son el primero que es una alimentación con 127 volts como lo pueden ver en esta toma aquí tenemos los dos cables que vienen en nuestro tubo aquí va nuestro tubo galvanizado de una pulgada un cuarto y a la mofa nos llega calibre 6 desde el poste calibre 6 y ya dentro del tubo tenemos calibre 8 donde estamos identificando en color negro a la fase y en color blanco el neutro y en la parte de la izquierda conectamos la fase y en la derecha el neutro y este cable blanco lo mandamos directamente hacia abajo y es donde lo aterrizamos con la varilla copperwell y en la parte de abajo este cable es el que va a la terminal donde conectamos nuestro térmico el que protege nuestra vivienda y este otro cable el neutro es el que enviamos directamente hacia el centro de nuestra vivienda igual que el cable que sale de nuestro térmico así es como nos alimenta la compañía de luz con un servicio para 127 volts aquí es recomendable quitarle un nipple galvanizado que trae con una reducción de media para que estos tres cables no queden muy ajustados es conveniente colocarles un nipple de una pulgada y esta caja cambiarla por una caja para dos circuitos por si hay necesidad de colocar dos circuitos aunque sean de 127 volts bols esa es una sugerencia ahora tenemos un servicio para 220 volts nominales aquí tenemos las dos fases en color negro y el neutro en color blanco en calibre 8 y aquí se conectan las dos fases en las dos terminales una de cada lado y el neutro igual que en el servicio anterior se aterriza con una varilla y de aquí mismo de esta placa de esta terminal se coloca un pequeño puente a la quinta terminal esta es la famosa quinta terminal que queda en el lado izquierdo desde aquí instalamos un un pequeño cable que es el que va hacia el interior hasta el centro de nuestra vivienda y de aquí ya derivan los dos cables de nuestros térmicos de nuestras protecciones derivan los dos cables las dos fases en total irían tres cables hacia el interior de nuestra vivienda en un con un voltaje de 220 volts también aquí la sugerencia de eliminar este pequeño nipple con reducción a media que trae la cometida cuando nos la venden hay que eliminar y colocar un nipple de una pulgada para que nuestros cuatro cables en este caso para este servicio de 220 que son cuatro cables que no queden muy ajustados que estén holgados otra sugerencia es que podemos cambiar este cable con calibre 6 un poco más grueso que el calibre 8 y que nos va a soportar más corriente si podemos cambiar este cable 8 por 6 mucho mejor esta misma base nos puede servir para un servicio residencial ahora bien estas son las dos instalaciones los dos servicios que nos brinda la compañía de luz para abastecer nuestras viviendas este es un nuevo compartimiento que quería mostrarles para personas principalmente que apenas inician o que hacen sus propios trabajos en sus hogares y esperando y les sea útil los invito a suscribirse a mi canal a darle like y a compartir todos mis videos los saluda de nuevo su amigo Antonio González los saluda de nuevo sugerida